¿Por qué ha conducido de ese modo? Casi nos mata. Podría haber sido peor, Messier. Podríamos haber sido capturados. ¿Capturados? ¿Por quién? ¿Por los hombres con los que he hablado? ¿Por los hombres con los que he hablado? Eran cuerpos muertos. ¿Muertos? Eran cuerpos muertos. Muertos vivientes. ¿Por los hombres con los que he hablado? Sí, Messier. ¿Muertos? Sí, Messier. ¿Por los hombres con los que he hablado? Sí, Messier. ¿Muertos? Sí, Messier. No se trataba de hombres, Messier. Eran cuerpos muertos. ¿Muertos? Sí, Messier. Zombies. Muertos vivientes. En los campos y en las refinerías de azúcar. Usted no creerá en eso, ¿verdad? No. Zombies. No. Muertos vivientes. No. Zombies. Bueno, no sé. Usted no creerá en eso, ¿verdad? No. Zombies. No. Muertos vivientes. Zombies. Muertos vivientes. Zombies. Muertos vivientes. Trocochero nos ha dicho que no eran hombres, sino que eran cadáveres. ¿Les he asustado? Lo siento. Supongo que soy bastante feo. Sí, Messier. Usted no creerá en eso, ¿verdad? Sí, Messier. Zombies. Muertos vivientes. No. Cadáveres. Cadáveres. Bueno, no sé. Trocochero nos ha dicho que no eran hombres, sino que eran cadáveres. Sí, Messier. ¿Muertos? Bueno, no sé. ¡Mire! ¡Ahí vienen! No. ¡Mire! ¡Ahí vienen! No. ¡Mira! Zombies. Eran cuerpos muertos. En los campos y en las refinerías de azúcar. Usted no creerá en eso, ¿verdad? No. Bueno, no sé. ¿Les he asustado? Lo siento, supongo que soy bastante feo. Zombies. Muertos vivientes. No. Bueno, no sé. Eran cuerpos muertos. No. Bueno, no sé. No se trataba de hombres, Messier. Bueno, no sé. ¿Muertos? Muertos vivientes. Podríamos haber sido capturados. Zombies. ¡Mire! ¡Ahí vienen! No. Bueno, no sé. ¿Cadáveres? Nuestro cochero nos ha dicho que no eran hombres, sino que eran cadáveres. Sí, Messier. ¿Muertos? Eran cuerpos muertos. ¿Cadáveres? Bueno, no sé. Usted no creerá en eso, ¿verdad? No. ¿Cadáveres? Bueno, no sé. Estoy aquí como misionero desde hace... ...de... 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 ...unos treinta años. Y a veces no sé qué pensar. Pero entremos en la casa. Sí, vamos, querida. Bueno, no sé. Usted no creerá en eso, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero entremos en la casa. Sí, vamos, querida. Ah, el señor Bumón. Le está esperando Dr. Brilner. Bueno, no sé. Le está esperando Dr. Brilner. Oh, tal vez... ...sí, sí, me han hecho venir... ...a el señor Bumón. Sí, sí, me han hecho venir para que case a alguien. Oh, tal vez... ...sí, sí, me han hecho venir... ...ah, sí, claro, lo siento. No. Bueno, no sé. ¿Cadáveres? No.